Hay amigos aquí esto es lo que pasa cuando andamos en las carreteras todos los días tenemos que ver todos estos accidentes que pasan cuando está lloviendo también como pueden observar allá lejos pueden observar que un dios hecho ruedas no sé qué pasó con él pero por ahí que se fue a estrellar ahí a mí va a ser el asunto ahí está Oh no, chocó Chocó con otro vehículo Oh wow Oh si está pesado Hubo accidente feo ahí amigos Ojalá a Dios que no hayan muertos ahí Yo había hecho un video para el amigo trailero Estroquero que me estaba criticando Que él nunca haría esto y que no se quede a estar manejando Déjame decirle una cosa Es ahí donde yo pongo mi celular para grabar Ahí está mi cámara GoPro En estas dos cosas yo pongo para grabar La mayor parte del tiempo Cuando yo ando grabando amigos Normalmente Tengo algo también aquí Que he instalado No me lo pueden mostrar porque queda atrás De mi y ahí donde yo pongo mi celular Para grabar Yo le toco el botón y me miro a mi mismo Pero hay una Lo tengo todo aquí equipado Siempre estoy al tanto del tráfico Pero los 18 ruedas amigos son los más terribles Que puedes andar manejando Yo he visto 18 ruedas Camioneros que manejan Horriblemente Horrible A mí me han tirado el camión encima Me han sacado fuera de la carretera A mi esposa le han hecho lo mismo Los traileros la han sacado fuera de la carretera Por no dejarla pasar Estás manejando un camión De 18 ruedas De miles de toneladas De peso Con su carga ni hablar Puedes matar a un carro A una persona En un carro En un segundo ¿Por qué echarle el camión encima A una persona? Eso es un atentado Contra la vida De otra persona Cuando hace muchos años Yo en los años 90 Yo me le crucé enfrente Que vivía A un trailero No me quería al pasar Entonces me pasé Y se molestó Me siguió por la carretera Amigos Y como yo tengo un gobernador Tenía un gobernador En ese camión En ese entonces Él me pudo alcanzar ¿Y sabe lo que hizo el desgraciado? Así como va cambiándose de carril Así hizo Él y octava en el carril Y me tiró el camión Yo miré esa gran cosa Que venía a darme a la par Yo tuve que hacerme A un lado afuera De la carretera Si no me iba a dar un solo Y tirarme a saber hasta dónde Y los camioneros Son bien nefastos Para manejar Son muy irresponsables Muchos de ellos No se merecen tener licencia De conducir comercial Son muy irresponsables Para manejar La mayoría Los veo yo En las carreteras Todos los días Están pidiendo vía Para entrar a la carretera Y vienen 18 ruedas En vez de bajar La velocidad un poco Para dejar pasar Ser cortés Ser cordial Con el otro Que va entrando al freeway Más bien Comienzan a pucharle el gas I mean Como Vas a matar a alguien No seas tan agresivo Choferes De 18 ruedas No sean tan agresivos En vez de estar criticando A alguien De la estrellita Del ojo de alguien Sáquense la La viga La viga grande Que tienen en el ojo derecho Para que puedan ver mejor Aquí estamos amigos Siempre en la carretera Gracias a Dios Bendito sea Dios Yo nunca He tenido un accidente Que pueda decir Soy culpable De chocar a alguien He manejado Por todo el país De Estados Unidos He manejado En Europa He manejado En Centroamérica Y gracias a Dios Nunca he tenido Un accidente Y no digo Que no puede pasar Por eso lo digo Que nuestro creador Gracias a Dios Él me protege de eso Él es el único Que te puede proteger A pesar de las Tres millones Yo puedo tener Tres millones De mías De experiencia Que casi es lo que llevo De manejando 33 años De manejando Al timón De experiencia No soy un novato No soy un principiante De manejo Manejo Trato de manejar Siempre a la defensiva Cuando yo estuve En Félex Siempre teníamos Todos los días Todos los días Ahí en Félex Eso es lo bueno Que todos los días Te dan reunión De seguridad Safety meeting No hacen ver Videos de conducir No hacen ver Cosas Que siempre Tienen que manejar A la defensiva No a la ofensiva No a la ofensiva Como hacen estos Babosos 18 ruedas Que andan Manejando Esos animalotes Como si fuera Un carro pequeño De velocidad De la velocidad De las carreras Que hacen de competencia Todos los días Todos los días Safety meeting Defensa Driving Usar la ley De Morphe Morphe Law No sé Si algún trailero Sabe lo que significa El Morphe Law Hay 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 cinco llaves De Morphe Law Que usted debe aplicar Siempre A ver si algún trailero Me lo puede decir Que es lo que es Cuando usted anda manejando Bueno Con esto me despide Este video amigos Estoy pendiente Siempre del video Que quiero hacer Que por qué los cristianos Debemos de apoyar Siempre a Israel Las personas Que viven aquí Aun Que sean Homosexuales Aun que sean LGTB O no sé qué Diablo LGBT O algo También eso Que ahorita Están Apoyando A las personas Equivocadas Están apoyando A terroristas Acuérdense Señores Hay que Apoyar a Israel Hay que apoyar a Israel El único país Demócrata Que hay En el Medio Oriente El único país Que un LGBT Aun Que sea LGBT Que sea gay Que sea Transverti Que sea I don't know Whatever Que lo haga feliz Usted puede viajar a Israel Sin problema No lo van a discriminar No lo van a dejar Pero vaya a un país Árabe O a la gente Que lo es LGBT Ignorantemente Están apoyando Como a los Hamas A los palestinos Sabe Que lo harían Que harían Con ellos Los Los árabes Los terroristas A un homosexual Le harían Le harían Cosas peores Que hicieron Cuando atacaron Ahí el 7 de octubre De cortarlos En pedazos De todo Y no Que le harían Jamás A un homosexual Un musulmán Y en África Un país musulmán Ahorita ha puesto Una ley De pena De muerte A los homosexuales Las personas Que dan cuenta Que es homosexual Le van a dar La pena De muerte Las mujeres Que luchan Por sus derechos También Ahorita ya estamos Aquí adelantando En este show Las mujeres Que Que Pelean Por sus derechos Aquí en Estados Unidos Han ganado Tanto derecho De trabajar De votar De libertad De expresión De libertad De la mujer Y todo Apoyando Están apoyando A países Donde no tienen libertad Las mujeres No tienen derecho Y están condenando A un país Donde si tienen Derecho Las mujeres Donde si es Un país Demócrata Donde cualquier Cristiano Puede visitar El Medio Oriente Un país Un seguro Como Israel Que vive La gente Que quieren Vivir en paz La gente De Dios El pueblo De Dios Que Te tratan bien Yo conozco A muchos judíos Aquí en Houston Y son buena Gente Son buenísima Gente Nunca he oído Que han hablado Mal de algún Palestino Siempre están Son bien Amigables Te respetan Como cristiano Pero he conocido Palestinos Que han hablado Bien mal De los Israelistas Y como si Le desean Eso Que están Haciendo La muerte Para ellos Que sería El mundo Mejor Si no Habría Judíos Es lo que Dicen Unos Palestinos Eso No está Bueno Amigo Voy a hablar De ese video Con ustedes Pronto No se preocupen No he tenido El tiempo Pero vamos A hablar De eso Amigo Para ustedes Este pendiente Que Dios Lo bendiga Todo en este video Y ala Bye